Muy buenos días chicas, bienvenidas a mi canal, les doy un abrazote enorme a todas esas chicas que me acompañan aquí en cada uno de estos videos y justamente hoy quería hacerles un video donde estuviésemos hablando de un tema que para mí es súper importante, súper apasionante y para mí es prioridad incluso por encima de muchos otros productos que es la protección solar. Ustedes saben que yo amo el maquillaje, me encanta, sobre todo todo lo que les voy a mostrar en esta cuenta son cosas que ustedes pueden hacer tanto cuidar su cuerpo, verse bien, invertir en su estilo, en cómo se sienten, verse en el espejo y decir sí, me gusta lo que estoy reflejando pero lo más importante es que no tienes que descapitalizarte en el proceso, que no tienes que gastarte mil millones de euros para poder lograrlo y que lo más importante es que te conozcas, te protejas, cuides de ti y sobre todo que conectes con quien realmente eres. Ustedes saben que a mí me encanta el maquillaje, desde pequeñita, chiquitica pero muy pequeña me ha encantado el maquillaje pero incluso antes del maquillaje, aunque me haya gustado desde bastante pequeña, desde muy pequeña también tenía otra pasión que era proteger tu piel, cuidar tu piel, no hay edad para cuidar la piel, desde chiquiticos, desde pequeñitos, pequeñitos no hay un límite tampoco como que bueno, ya yo la edad que tengo, ¿qué voy a hacer? Tampoco. Es súper importante que cuiden su piel, que inviertan en buenos productos para su piel que incluso el maquillaje que utilicen pueda ayudarlas a que ese lienzo que hay de fondo se mantenga de la mejor forma posible y dentro de todo esto, algo importantísimo en el top es el protector solar no importa qué buenas cremas uses, no importa el maquillaje top que te compres, no importa cuáles sean tus hábitos si tú no proteges tu piel del sol, si dejas el protector solar como lo último y ni le prestas atención créanme que no van a haber resultados, si yo tuviese que escoger un solo producto, escogería el protector solar sin duda alguna y hoy quería mostrarles unos productos que tengo para responder esa pregunta que siempre me hacen que es, muy bien Valeria, ok, ya yo estoy maquillada, estoy arreglada, voy a salir con qué me retoco el protector solar, si ya obviamente estoy arreglada si yo estoy maquillada, estoy arreglada, es cierto que no puedo agarrar otra vez mi protector en cremita colocármelo en la cara porque literalmente voy a destruir todo el maquillaje que acabo de realizar pero sin embargo hoy en día hay muchísimas opciones que podemos utilizar para poder retocar su protector solar sin afectar el maquillaje y les voy a mostrar las tres opciones que son las que yo particularmente en mi rutina utilizo y que ustedes saben que aunque yo me protejo del sol todos los días independientemente de que me quede en mi casa porque las emisiones de luz artificial también afectan directamente a lo que es tu piel si es verdad que desde que me enteré que estaba embarazada he estado muchísimo pero muchísimo más al pendiente de todo lo que es la protección solar soy súper súper pero súper estricta con la protección solar primero porque en el embarazo tienes como un poquito más de chance de desarrollar unas manchas que se llaman melasma y que luego son bastante complicadas de quitar y tu piel está un poquito más delicada y puede llegar a afectarse con más rapidez entonces esa es una de las cosas que yo decidí desde ese preciso instante poner mucho más intensa mi rutina de protección solar y una cosa importantísima también la protección solar es durante los 365 días del año así usted vea ese cielo nublado así usted vea que no pasa ni un rayito de luz la radiación sigue pasando, sigue llegando a tu piel y sigue causando estragos y si nos vamos a una parte que ustedes saben que a mí me apasiona que es el área de la salud, no estamos hablando únicamente de la parte estética sino que estamos hablando de que podemos llegar a desarrollar enfermedades bastante graves como el cáncer de la piel simplemente por no tener ese cuidado o esa protección que deberías tener todo el tiempo y lamentablemente he tenido casos muy cercanos de este cáncer de piel que aparece como una manchita tonta, que aparece como un lunar insignificante y que luego lamentablemente se complica entonces yo vengo aquí a darles esta cháchara y este cuento para concientizarlas un poquito de que sí es importante la mayoría de las personas no les gusta usar protector solar porque sienten que la consistencia es muy densa me pone la piel grasosa, no me gusta cómo se ve, cómo huele, cómo se siente hay mil millones de productos en el mercado y estoy 100% segura que lo que necesitas es saber escoger cuál es el ideal para tu estilo de vida lo que te gusta para tu tipo de piel y que realmente resulte para ti después de esta larga introducción vamos a empezar con el tema en sí cómo hago yo para retocar el protector solar cuando ya estoy maquillada, ya estoy arreglada y que sé que es algo que las perturba un poquito qué hago porque sabemos que colocarnos el protector solar en la mañana antes de salir, sí, está perfecto pero que ese efecto no nos va a durar todo el día y que hay que retocar primero que nada, el protector solar que estoy utilizando son estos protectores de aquí de la marca ISTE nada de lo que les voy a mostrar es publicidad ni me han pagado todo ido yo con mi dinerito a comprarlo en esa farmacia así que se los puedo decir con ciencia cierta de lo que me ha funcionado y lo que no este es el ISDEEN que es el Fusion Water todo el mundo hablaba maravillas de este producto y lo compré aún no estaba embarazada cuando lo estaba utilizando factor de protección 50 y lo que la gente hablaba muchísimo era la textura que te deja la piel muy bonita podías colocarte maquillaje encima y sin embargo seguía sintiéndose la piel como piel sin pegoste, sin manchas blancas ni nada es un excelente producto sí es verdad que es un producto más caro yo tengo otros productos que son buenísimos pero este es el que más estoy utilizando en este momento es un producto que cuesta aproximadamente alrededor de los 22 euros, 23 euros entonces tienen que aprovechar también en esta época que se va a acabar el verano que empiezan a rematar literalmente los protectores solares descuentos aquí, descuentos allá porque la gente lamentablemente utiliza más este tipo de productos en verano cuando no debería ser así cuando quedó embarazada yo se los he mostrado mucho incluso por Instagram que mi Instagram es valedarias por ahí constantemente le estoy colocando información empecé a utilizar este de aquí este de aquí cuesta aproximadamente el mismo precio como unos 24 euros más o menos y es el Photo Ultra C&D Spot Prevent y es un producto que aparte de protegerte por mucho más tiempo de tener todos los filtros necesarios es un producto que tiene diferentes componentes que te ayudan a prevenir las manchas y aparte de eso a proteger tu piel incluso dentro de la fórmula tiene ácido hialurónico a mí me encanta si es verdad que entre este producto y este producto este es más ligero que este este es un poquito más denso y me protege un montón lo estoy utilizando todos y cada uno de los días y es el último paso de la rutina después de haberte hecho tu limpieza tu tónico, tu serum, tu crema hidratante todos los pasos de tu rutina el último paso de la rutina siempre será el protector solar el último paso de la rutina de cuidado de la piel una vez que hayas colocado el protector solar empezamos a maquillar si quieren maquillar o simplemente salimos a la calle pero importantísimo el último paso muchas veces también para rendir un poco el dinero la cantidad de protector solar que colocamos es una gotita o un poquitico y esa cantidad de protector no es suficiente tienen que de verdad colocarse una suficiente cantidad y todo lo que es la sociedad de dermatología ha recomendado que la cantidad necesaria es agarrar tus dos deditos y colocar una línea de protector solar una línea de protector solar y esa es la cantidad necesaria para aplicarla en el rostro una vez que estoy maquillada les voy a mostrar ahora sí cuáles son los productos que utilizo el primer producto es este de aquí este es también de la marca Isdin es el Sunbrush y les voy a mostrar el formato no se dejen llevar únicamente por el producto porque capaz pueden conseguir otras marcas que le funcionan les voy a decir cuáles son los pros y los contra este producto pero es uno de los que utilizo como alternativa para retocar el maquillaje viene un protector solar mineral y este de aquí es la primera edición que ellos sacaron que es de factor de protección 30 actualmente hay uno que es de factor de protección 50 que no lo he probado este producto es así le quitas la tapita tiene un protector bajas el protector y tiene una brocha aquí tiene todo lo que es el producto que es un polvito muy muy finito y con él simplemente yo lo que hago es descargar bastante como para activar que el producto que está aquí en el fondo baje hacia lo que son las cerdas de la brocha y empiezo a pasar por todo el rostro y de esa forma puedes retocar la protección solar en tu rostro sin necesidad de dañar tu maquillaje o modificarlo de alguna forma siempre les voy a recomendar que si están muy grasositas agarren una de esas toallitas absorbentes de grasa la coloquen en los diferentes lugares si no tienen de esas toallitas simplemente un pedacito de servilleta o papel higiénico lo presionan bien sobre la piel absorben todo lo que es la oleosidad que haya salido y luego proceden a aplicar su protector solar que en este caso yo estoy utilizando este de aquí que es el fotoprotector Isdine Mineral ¿Cuáles son los contras que yo le puedo ver a este producto? primero yo pusiera las cerdas un poquito más suaves la diferencia es del cielo a la tierra en el tacto entre estas cerdas que son mucho más ásperas mucho más rígidas y de verdad pueden llegar a irritar la piel si tu piel es súper sensible a comparación de estas que son las de una brocha de maquillaje convencional que simplemente la terminación es más redondeada y no te afecta la piel entonces si la gente Isdine me está viendo por favor no sé cómo será este nuevo producto que es de Factor 50 que ya hicieron pero este a ver si invertimos un poquito y ponemos unas cerdas que sean mucho más suaves para el tacto de la piel eso es súper importante y otra de las cosas que se ha quejado mucho la gente es que debería haber algún tipo de sistema para uno saber realmente si está saliendo el polvito de aquí ¿qué hago yo? yo en este caso lo que hago es que me coloco donde haya luz donde pueda ver las partículas como tal cuando ese rayo de luz entra que tú puedes ver como ese polvito flotando bueno lo hago pongo mi mano descargo bastante bastante bien si es verdad que tú puedes ver si tu mano se pone mate y saber que si está saliendo el polvito pero también puedes ver cuando haces así las partículas que van saliendo de esa manera sabes que si están saliendo la partícula de polvo que realmente te protege y que estás distribuyéndolo como lo tienes que distribuir en toda la piel pero debería haber algún formato no sé si darle como hay polvos bronceadores de maquillaje que tienen como una válvula o un botoncito tú le das al botoncito sale el producto tú estás ya es obvio que está saliendo el producto y de esa manera estar segura que lo estás aplicando también es verdad que estos productos no te aportan mucho color porque ese es el chiste puedes retocar y que sea universal pero bueno esta es una opción que tienen en el mercado no necesariamente como les digo este protector de SD pero este tipo de protectores que son minerales en polvo con su brochita y que los puedes aplicar sin problema vamos ahora con otro que es un producto que me encanta es uno de mis favoritos y aparte es mucho más económico que el otro que les acabo de mostrar y son estos de aquí esto de aquí es simplemente un polvo que saca Kiko todos los años este es si no me equivoco el del año pasado creo la colección de verano del año pasado actualmente yo se los voy a dejar por aquí hay una colección de verano actual y que tiene el mismo formato de los polvitos y esto es un powder foundation ponen ellos como un polvo con bastante bastante cobertura que te funciona también como base pero lo más importante de esto realmente es que el factor de protección de este polvo es 50 es decir que si tú te retocas con este polvito que lo puedes hacer con una brocha si quieres hacerlo más liviano y no con una esponja ya tienes un factor de protección que puedes colocar por encima no solamente matifica sino que aparte estás protegiendo tu piel ahorita hay descuentos en Kiko pueden aprovechar yo utilizo el 02 medium beige cuando lo abren tiene así un espejito aquí viene con su esponjita tiene un compartimiento ahí está donde va la esponja pero yo siempre utilizo una brocha en este caso es una brocha grande convencional de las que tengo en casa pero si voy a salir intento colocar una brochita de estas que son súper portátiles y chiquiticas y simplemente voy a agarrar un poquito de polvo quito el exceso y voy retocando por los lugares en donde quiera retocar y de esa manera no solamente insisto estás matificando la piel estás quitando un poquito esos brillos sino que aparte estás protegiendo tu piel porque estos polvos de Kiko tienen factor de protección 50 son mucho más baratos y son más versátiles para utilizar el último producto que les voy a mostrar es mi última adquisición este producto lo compré buscando qué alternativas podía tener yo sobre todo ahorita con esta época del embarazo para también poder retocar más allá de lo que son los productos en polvo y conseguí este de aquí que es un producto de la Roche se llama de la línea Antelios factor de protección 50 y dice ser una bruma anti brillos pero lo más importante es que dice efecto invisible y matificante y abajo sale puedes utilizarlo sobre el maquillaje resistente al agua y puede utilizarlo piel mixta grasa sensible ¿cómo aplico este producto? este producto simplemente como es una bruma lo tienes que agitar bastante 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 bien luego como se dan cuenta también es chiquitico y es súper portátil lo puedes llevar a cualquier lado vas a quitarle la tapita vas a colocarlo a 15 centímetros aproximadamente y luego vas a rociar la bruma fíjense que lo aplicas el efecto literalmente es un efecto mate y aparte de eso es un producto que puedes utilizar y no te va a dañar el maquillaje entonces me está gustando bastante mucha gente se está quejando de que es un producto pequeño son 75 mililitros entonces estamos hablando de que es un producto que si lo utilizas constantemente vas a tener que reponer y que bueno te puede salir un poquito caro que hicieran uno más grande en fin pero funciona es una opción maravillosa que pueden utilizar y tienes la oportunidad de reponer esa protección que en este caso como les digo 50 factores de protección solar funciona súper bien y las va a ayudar a mantenerse protegidas durante el día y que aparte de eso tengan su maquillaje intacto sin ningún problema y por último les voy a mostrar una compra que dice que me siento como una doña protegiéndome del sol con este tipo de compras pero valen la pena es súper económica no se les va a acabar les va a servir perfecto y puede ser tremenda herramienta y les voy a mostrar qué es es esto de aquí ustedes dirán como que bueno se volvió loca pero no funciona de verdad estaba viendo a varias personas también que de verdad se protege muchísimo muchísimo la piel los resultados con una piel protegida es espectacular el cuidado que tú puedes darle a la piel con respecto al sol es lo mejor que puedes hacer por ella este de aquí es un paraguas una sombrilla ok y lo bueno de este paraguas es yo lo compré en decathlon me costó no sé si 11 euros también no estoy segura yo les voy a dejar los precios y los links de todo hay de diferentes precios y los precios van a variar según los modelos y sobre todo según la amplitud son paraguas que incluso están hechos para las personas que practican mucho golf porque como se tienen que desplazar en el campo caminando y con los equipos esto los ayuda a que se protejan del sol durante esos momentos y ustedes me dirán que tiene especial bueno es una sombrilla que tiene filtro solar aquí se los dice incluso filtro de 50 más y cuando la abren tiene este tipo de material que lo que hace es protegerte de esa incidencia de los rayos solares si tú te tienes que desplazar incluso si quieres hacer cardio que esa es la razón principal que si yo quería hacer cardio y estaba haciendo mucho mucho sol o quería ir a la playa y uno por el melasma con esto del embarazo no te puede estar exponiendo tienes que estar saliendo con gorras con lentes con muchas cosas para protegerte esto es una opción maravillosa puedes utilizarla también para los niños si hay personas que tienen la tez muy blanca la piel muy sensible y muy delicada también es una opción maravillosa si eres una persona que sufre de albinismo o sufre de algún tipo de condición en donde por ejemplo los lunares pueden llegar a tornarse con frecuencia o tienes un riesgo alto de que esos lunares se transformen en malignos también puedes utilizarlo o sea puedes encontrar muchísimas muchísimas formas de utilizarlo y voy a ver si lo puedo abrir aquí y simplemente con esto te protege de esa incidencia de los rayos solares yo sé que muchas personas dirán como que bueno pero ya esta es una exagerada pero créanme créanme que cualquier alternativa que ustedes puedan incorporar a sus vidas que les sirva que de verdad las ayude va a funcionar maravilloso yo lo compré me pareció que está súper bien de precio unos 11-12 euros yo les dejo de todas formas el link y lo más importante es que te proteges tu piel proteges tu rostro tu cuerpo te da muchas señales a veces te sale una manchita a veces se te quema la piel sale una pequita te sale un luna raro hay cositas que tú no le prestas atención ignoras esas señales y luego vienen los problemas entonces espero que este video las haya ayudado les haya dado un poquito de luz y de visión de que cositas incorporo yo Valeria a mi rutina y que capaz alguna de estas que como les digo los precios no son costosos ni exorbitantes pueden utilizar ustedes pueden adaptarlas a su estilo de vida a lo que utilizan a lo que hacen y pueden ver excelentes resultados les mando un beso enorme a todos ustedes y nos vemos en el próximo video chao